de aquí en adelante y a partir de hoy es Chaparro el encargado del cuerpo de bombero y comandante de usted pero aquí tiene que haber disciplina y por eso la determinación que tomé a partir de hoy es que el nuevo comandante de bombero es Chaparro y la disciplina tiene que imperar de aquí en adelante quien me responde a mí por el cuerpo de bomberos de Arauca es Chaparro, yo le aseguro que hay más gente que quiere trabajar porque antiguamente nos tenían trabajando gratis hoy nos estamos poniendo a trabajar con contratos, hoy les estamos pagando a tiempo yo vine acá a prestar una colaboración a que trabajemos de la mano, a que volvamos a hacer lo que éramos de pronto con anterioridad, que tengan confianza en nosotros, que el municipio de Arauca y los ciudadanos nos llamen a solicitarnos un auxilio y que nosotros estamos en la capacidad de responder eso es lo que nosotros, eso es lo que buscamos y otras cosas que de pronto, tengo algunas muchas visiones que aparte que me dijo el señor alcalde bueno, empecé a ver qué vamos a hacer, no solamente venir a mirar qué es lo que hay sino qué vamos a hacer para fortalecer esta institución que nosotros podemos, que nosotros somos una institución grande y que la vamos a romper ustedes son un equipo de trabajo pero todo cuerpo, indistintamente del que sea tiene que haber mucha disciplina sobre todo en un trabajo tan riesgoso como el que ustedes hacen cuando están en campo o apagando incendios, o en inundaciones o en lo que sea ustedes saben que el trabajo de ustedes amerita toda la responsabilidad y toda la seriedad la seriedad del caso